Yo creo que si una persona reunía hoy el conjunto de méritos para recibir la máxima distinción de la Universidad de Burgos, el doctorado honoris causa, en coincidencia además con el 25 cumpleaños de la institución, pues es Juan José Laborda, en primer lugar porque su vinculación como profesor, como investigador, como historiador, como intelectual a la Universidad, pues ha sido muy activa desde el principio, es por así decirlo un hombre de la casa. Pero en segundo lugar, como responsable político, como hombre de Estado, pues siempre tuvo y siempre ha seguido teniendo también una especial dedicación y por lo tanto en ese momento inicial en el que hay que agradecer a tantas personas, también hay que recordar a algunos responsables públicos, políticos, que en aquel momento claramente apostaron por este proyecto, que es un proyecto compartido como muy pocos por los burgaleses, el de su universidad. Y en aquel momento estaba Juan José Laborda, que ya había iniciado una larga carrera, vuelvo a decir, de política y de hombre de Estado, estaba Federico Sanz, al que sin duda alguna hoy veremos, estaba Juan Carlos Aparicio, y había hombres de universidad, como se produce un bucle feliz después de 25 años, como el actual rector. Por lo tanto, que Juanjo, que por otra parte es, de alguna manera, el patriarca de los políticos en activo burgaleses y que ha demostrado una historia personal de superación y está ahí manteniendo la dignidad del hombre público y la belleza y la honorabilidad de las responsabilidades públicas, pues reciba hoy el doctorado honoris causa, me parece un acto de justicia y me parece una feliz conmemoración de estos 25 años. Muchísimas gracias. 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 Gracias.